Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flex, Indiga y Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es Niga Te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Hay como que en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta fuente Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero, baby Te quiero, baby Te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, te quiero Desde que te quiero, oh, oh Baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, nena, no sabes cuánto te quiero Ay, nena, no sabes cuánto te quiero Ay, nena, no sabes cuánto te quiero